en los tiempos de jesús la autoridad la tenían quienes citaban a otros autores antiguos ya que la tradición constituía una garantía de credibilidad pero jesús actúa con la autoridad y la propiedad que le proporcionan su propia identidad él es el mesías el hijo de dios su poder lo avala y lo demuestra en cómo enseña y sana a las personas de sus males mediante sus milagros sus acciones como en este caso el exorcismo realizado en el evangelio de este domingo el endemoniado son todas las personas sin identidad a las que no se les permite hablar ni actuar como sujeto de una sociedad en pocas palabras su vida depende de otros que piensan hablan y obran por él por lo tanto debemos decidir por dónde caminar si por la vereda de los espíritus inmundos de la violencia el terrorismo las justicias sociales las drogas o entre otros que conocen a jesús pero que nos alejan de dios o por el camino que nos identificamos con jesús por su persona y sus obras finalmente la enseñanza de jesús es nueva porque va dirigida a alguien que no gozaba de atención una enseñanza con autoridad que da órdenes hasta los espíritus impuros y éstos le obedecen